¿Qué es el Frente Amplio? Y en ese sentido entendíamos que no era el camino del Frente Amplio. Y bueno, creo que de alguna manera la experiencia histórica también ha venido dando una confirmación de ese pronóstico. En el año 84 nos veían como muy aislados del resto de la izquierda, si se quiere, porque el conjunto de la izquierda estaba unida en el Frente Amplio, era una izquierda que venía de la persecución de la dictadura militar, con un espíritu de unidad muy fuerte y nosotros desencajábamos un poco en ese punto. Y en materia de estrategia, porque en el Frente Amplio hay una realidad de distintos grupos, o sea, de repente eso que ustedes hacen como una definición de lo que es el Frente, es la síntesis de la conjunción de distintos grupos, pero por ahí hay grupos que sí piensan como ustedes, o no identifican. Sí, yo creo que los grupos que pensaban que podían incidir hacia un giro más hacia la izquierda, creo que realmente ya no se la creen. Creo que incluso el elector del Frente Amplio ha variado mucho. Es decir, en el 84 mismo, realmente creo que creían que el Frente Amplio venía con un cambio, una transformación social importante. Hoy nadie se lo cree. Es decir, realmente incluso con la candidatura, sobre todo Daniel Martínez, una candidatura muy vinculada a la visión más empresarial, a la gestión del Estado en términos de no transformaciones. Por lo tanto yo no creo que realmente, por ejemplo, sectores como el Partido Comunista, Andrade, tengan la expectativa de que vaya a haber una transformación social a través del Frente Amplio.